¿Mi celular o la copa? ¿Cómo se ve? Preocupación hizo sobra en Cali luego de un ataque con un artefacto explosivo en contra del CAI Forestal ubicado en el kilómetro 9 de la vía al mar. La detonación afectó el techo de las instalaciones. Afortunadamente en este hecho no resultaron personas heridas. Sobre las 10 de la noche aproximadamente fuimos objeto aquí en el CAI Forestal del lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado artesanal de bajo poder que fue lanzado hacia el CAI. Este cayó sobre el techo del mismo. El contacto produjo una detonación que no causó daños ni afectación ni víctimas humanas ni tampoco materiales en las viviendas vecinas. Las autoridades informaron que este ataque pudo deberse a los planes y controles operativos que se están realizando en ese eje vial. Además, recordó que este CAI había sido objeto de un ataque similar años atrás por el descontento de la comunidad por estos controles. Estamos haciendo toda la averiguación y la investigación correspondiente. Presumimos que fue lanzado desde el frente de las instalaciones policiales. Posiblemente un hecho similar al que ocurrió en el año 2007 donde igualmente lanzaron un artefacto explosivo improvisado artesanal tipo papabomba aquí a las instalaciones de este mismo CAI. En esa ocasión se dio una captura en flagrancia de un sujeto de la misma comunidad de este sector que estaba en desacuerdo con los planes y controles operativos que se venían ejerciendo sobre este eje vial. Estos planes y operativos se siguen desarrollando y es la hipótesis que tenemos preliminarmente. Por último, la policía explicó que continúa realizando las investigaciones correspondientes para determinar los motivos de este ataque y dar con la captura de los responsables de este hecho. Haremos las investigaciones correspondientes, recolectaremos los elementos materiales probatorios para determinar si es una situación que tenga relación con los trabajos operativos que hacemos con nuestra policía en este punto de la ciudad.